El domingo a las 6 de la tarde aproximadamente, entre las 6 y las 8 de la noche, entraron ladrones y nos robaron. Ustedes no estaban, se habían ausentado. Nosotros habíamos viajado, fuimos a visitar a nuestro hijo y habían quedado los otros chicos acá en la casa. ¿De dónde ingresaron, Luis? Sí, ingresaron por la ventana del frente, rompieron el tejido mosquitero, un hoyo bastante pequeño porque se ve que no necesitaron mucho más para entrar. No tuvieron ningún problema en ningún momento. ¿Qué se llevaron? No sé si es de la investigación, dos computadoras. Dos computadoras se llevaron. ¿Revolvieron mucho? Aparentemente nada. Nada porque las computadoras estaban sobre la mesa, lo único que se ve que han tocado es el televisor, pero lo único que se llevaron. Y entraron y salieron rápido, por lo que se ve. Y acá viene un tema, ¿no, Miriam? Porque las computadoras tienen una dirección IP donde ustedes pudieron localizarla. Ya para cuando mi hijo hizo la denuncia, ya las habían localizado, le informaron a la policía, pero la policía tiene las manos atadas porque depende del fiscal y dependen del juez de garantía que no firman el allanamiento. Recién para el martes a la tarde les hicieron un allanamiento a la primer dirección donde se encontraban el domingo a la noche. Pero obviamente cuando llegaron no estaban. Ya habían movido. El lunes a la mañana ya estaban en otra dirección, mi hijo les avisó a la policía, avisaron en fiscalía y nada, es el día de hoy que ese allanamiento no se hizo. O sea que está todo frenado, ustedes sabiendo que están sus cosas robadas. Ahora ya, por ejemplo, ayer anoche ya no las pudieron rastrear. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!